¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lili Arellano y lo invito a que por favor nos acompañe a ver esta cápsula que Jorge González Durán ha preparado con el tema de esta noche. Asociaciones civiles en tiempos preelectorales. En tiempos previos a las definiciones de candidaturas, surgen agrupaciones de carácter político con vistas a posicionarse políticamente. Generalmente buscan ser tomados en cuenta para la repartición de posiciones de todos los tamaños y niveles. Hay que tomar en cuenta que en el proceso electoral que a fines del año comenzará en el Estado, se renovará no solo al titular del poder ejecutivo, sino a 25 diputados locales, a 10 presidentes municipales y a casi 200 regidores, incluyendo a los síndicos y sus respectivos suplentes. Esto sin tomar en cuenta a casi 300 funcionarios municipales y estatales de todos los niveles que también estarán vacantes dentro de un año. Son muchas las posiciones en juego, son muchas las ambiciones y son muchos los intereses que se despliegan. El pastel político que se disputará es grande y son muchos los que están al acecho para hincarle los dientes. Es por ello que se forman agrupaciones, muchas de ellas al vapor. Con sus excepciones, a la mayoría de ellas no las mueve el interés de contribuir al bienestar, sino el afán de ver satisfechas sus ambiciones de grupo o de facción. Hace unas semanas, se dio a conocer la conformación de un grupo formado por exdirigentes de Movimiento Ciudadano, y que antes lo fueron también del PRI y de otros partidos. Hay en esta nueva agrupación civil personas conocidas e incluso reconocidas. ¿Es acaso una nueva agrupación asida al calor de las ambiciones que sexenalmente se desatan? En este fuego cruzado, sabremos qué los anima, qué los motiva y cuál es su visión del Quintana Roo, no solo de hoy, sino del futuro. En la voz de alguno de sus integrantes, sabremos si tienen en realidad objetivos claros y de largo alcance, o si es una agrupación más de las que trienal o sexenalmente surgen para ver qué pescan en el río revuelto de la política. Este fuego cruzado es para que usted los conozca y valore sus intenciones, porque en la política hay que actuar de frente, sin dobleces y sin imposturas. Si pretenden utilizar los tiempos de definición política, para ver qué pescan, usted tiene la última palabra. Manito, no busques con tu arenga que la patria te mantenga. Manito, si tienes esperanza, infúndele confianza y lucha sin tardanza por llegar hasta tu meta. Si alcanzas esta gloria, tal vez hagas historia y pues que a tu memoria se construya una glorieta. Permítame presentarle a nuestro panel, porque el tema que vamos a tratar realmente tiene influencia para todo el país. Ojalá sirva para que podamos de alguna manera marcar nuestro criterio para las próximas jornadas. Tenemos a Miguel Ángel Lira, el expresidente de la Generación 91 AC. Esta agrupación tiene como finalidad aportar en la conformación del bienestar de la sociedad. ¿Cómo le va? Bien, buenas noches, gracias. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Magali Domínguez Sánchez, ella señala que si bien es cierto que muchos de los que integran la Generación 91 han trabajado en la política del PRI, el organismo es pluripartidista. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos a Marvin Leal, el secretario de organización de esta misma agrupación. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Silvia Ceballos, que también pertenece a esta misma secretaría, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y por acá tenemos al licenciado Mario Ramírez Canul. ¿Cómo te va, Mario? Muy bien, Lili. Qué gusto de verte. Muchas gracias por esta invitación, acompañando aquí a los jóvenes y también a algunas personas que no tan jóvenes, pero muy valiosas. Sí, ¿verdad? Los sentaron así como que muy divididos, ¿verdad? De este lado, los mayores de edad. Bueno, don Mario, pues podría parecer que tú no necesitas presentación, eres muy conocido, has tenido un desempeño como funcionario público, pero también debemos considerar que tenemos municipios, este mismo que es el anfitrión, en donde llega gente joven todos los días. Y creo que es necesario, pues, entonces enumerar que ha sido desde secretario particular de gobernadores, notario público, diputado local, ¿qué más? Constituyente. Diputado constituyente, ¿qué más? No, pero no digas constituyente, porque entonces te van a sacar la edad. Así es, ¿verdad? Mínimo tiene sesenta y pico. Sesenta y pico. Y es clásico. Así es. ¿Qué más? A ver, para que no... Bueno, fui procurador, si se recuerda. Procurador también. Fui magistrado del Tribunal Superior de Justicia, fui presidente de la Junta, en los tiempos de inicio del Estado y terminación de las funciones del viejo territorio de Quintana Roo. No tan viejo, porque apenas tenemos cuarenta y un años, ¿no? Así es. Y, pues, fui dirigente dos veces del PRI. Y mucho honor, porque aquí veo a gente que desde ese entonces conocí. Jóvenes, pero... Ellos siguen siendo jóvenes. Yo me hice un poquito más experimentado, experto, como digan. Está también Marciano Toledo Sánchez. Pues, Marciano, es la misma situación de Mario. Tú eres un personaje en solidaridad en el Estado. Te reconocen cada vez que abren o se decreta la creación de un nuevo municipio. Pues, ¿qué hay? Luchas detrás. Tú eres uno de esos luchadores. Pues, muchas gracias, Lili. Antes que nada, por la invitación aquí a tu programa Fuego Cruzado. Y a todos los jóvenes aquí de generación noventa y uno. Y a nosotros que somos de Timbiriche para acá. ¿Verdad? Así es. Está también don Jorge Dorán, secretario general del Estado. Y también trabaja ahí en actividades que tienen que ver mucho con el fomento a la cultura, a la educación. Así es, Lili. Buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí. Estamos en tiempos en los que se desatan las campañas políticas. Vienen próximamente las de los presidentes municipales, la de gobernador. Y, bueno, tal parece que tendríamos que estar predispuestos a escuchar lo mismo de siempre. Entonces, yo sí quisiera saber, ustedes como políticos ya con experiencia que han escuchado tantas veces, al igual que yo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ustedes que están jóvenes y que piensan en otros caminos, en otras formas de hacer las cosas, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué es lo que esperan de estas campañas? ¿Hacia dónde consideran que debemos llegar? ¿Quién quiere empezar? Tu marca. No, el que quiera levantar la mano. Acuérdense que es un fuego cruzado y que pueden interrumpirse si no están de acuerdo. Bueno, vamos a respetar el orden, nada más, pero aquí hay quienes saben mucho esto. Sí, sí, no vamos a pensar que le cedieron la mano al más viejito. No va por ahí la cuestión, Mario. Bueno, tomando en cuenta ese antecedente, es el más grande desde el punto de vista del tiempo. Quintana Roo ha avanzado políticamente, en tiempos en que nosotros éramos jóvenes, cuando se inicia el Estado, lógico que la actividad política tenía otro cariño. Hoy, a 41 años, es totalmente diferente. La juventud tiene una responsabilidad muy grande, porque la sociedad ha marcado ya, como dijiste, Lilia, cuáles son los errores que se han cometido, no nada más en Quintana Roo, sino a nivel nacional, diría yo. Cuando la sociedad no es participativa al 100%, cuando la juventud no es considerada como una fuerza que en un momento dado puede generar apoyo institucional, apoya un buen gobierno, apoya las responsabilidades de conducción de una sociedad, sino únicamente ha sido utilizada. ¿Por qué? Porque conviene, los líderes que han surgido, sabemos que luego los llaman y les dicen tú, tu función es esta, contrólame a estos muchachos. Los muchachos no únicamente se dedicaban, pues a seguir al líder o a los líderes. Hoy en día no, piensan, piensan y ya tienen sus propias expectativas, su visión, ya, si algunos no muy claros, pero al menos tienen ya la visión clara. Y en esto sí hay algo que yo incluyo, tomar en consideración esta situación. Yo creo que es necesario que la juventud también eche una mirada atrás, como dijo hace un momento, Magali, y tú lo recalcaste mucho, a los que han pasado, a los que han tenido esas experiencias, esas oportunidades, mal que bien, para normar criterio, para cuando tengan ellos que asumir alguna responsabilidad, la hagan de la mejor manera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, como comenta el licenciado, yo en lo particular creo que los jóvenes en la actualidad tenemos un gran compromiso, principalmente con la ciudadanía, porque como han habido buenos gobernantes, han habido quienes no. No es de nadie en el juzgar, pero sí el trabajo que han desarrollado algunos. Yo reconozco mucho la experiencia de los que están aquí presentes, incluso de muchas otras personas que conocemos y que son amigos de la asociación, que nos apoyaron a que finalmente lográramos conjugar ya como asociación este grupo de amigos, principalmente. La experiencia que tienen y lo que nos aportan a nosotros para tratar de hacer una labor que realmente ayude a la ciudadanía es lo que a nosotros nos interesa. En lo que es cuestión de campañas, hasta ahorita nosotros no tenemos mucho injerencia en la cuestión de la política. Tenemos muchos conocidos que creo que por eso también nos relacionan con algo político, pero realmente es una asociación que está enfocada en el beneficio de la ciudadanía y en ayudar a la ciudadanía. Bueno, porque hace un momento mencionas, no vamos a juzgar. Bueno, cuando ustedes los jóvenes están recibiendo un país como el que los adultos les estamos entregando, me parece que sí llega un momento de juzgar. Cuando se trata en una empresa, incluso en la vida misma, en la familia, cuando se cometen errores uno tras otro, pues se juzga. Y me parece que lo que ha sucedido políticamente hasta ahora es para juzgarse. Y el esfuerzo de los jóvenes, pues si se quiere hacer por grupos, porque ya son muchos, entonces vemos núcleos por todos lados, que pueden ser cooptados o no cooptados. Eso sería lo menos importante. Me parece que en el fondo lo que deben buscar son las políticas públicas de beneficio general. No se trata de individualizar, sino de crear una plataforma en donde se exija que las políticas públicas tengan un derrame hacia toda la sociedad. Efectivamente. De hecho, nosotros no, la palabra no es juzgar. Nuestra palabra realmente es actuar. Nosotros los jóvenes hoy por hoy tenemos que actuar. Y tenemos que actuar también con la sabiduría de las personas que ya tienen o que han tenido para lo que a nosotros nos consideramos una experiencia de algo que han hecho bien. Porque hay personas que han hecho labores realmente importantes en este estado y en este municipio. Sí, claro. Sí, mira, yo considero, Lilia, que ahorita, en la actualidad, el Ejecutivo Federal le está dando mucha apertura a los jóvenes. Y también en estos tiempos las mujeres están teniendo una participación muy activa en las cuestiones políticas. Y esto habla que actualmente las cosas se tengan una perspectiva diferente. Vemos también cómo en el estado los jóvenes también han tenido una participación y están teniendo una participación muy fuerte. Y que han dado resultados a los que la sociedad ha reclamado y se ha vivido. Creo que estos tiempos son diferentes que los tiempos anteriores, donde se pensaba que la juventud era parte únicamente de una plataforma para poder tener más experiencia y actuar mejor en las funciones. Y ha cambiado eso al actuar y al tener jóvenes valores y jóvenes y personas que dan más allá de lo que a veces nosotros como adultos hemos dado. Bueno, si me disculpas, hay una parte de tu consideración en la que estoy de acuerdo. Pero hay otra que ustedes mismos son el ejemplo contrario. Tú eras joven cuando esto era territorio. Es correcto. Tú eras joven y encabezaste una lucha por convertirlo en un estado autónomo. Así es. Entonces la juventud no estaba mal vista. Era una juventud luchona. Tú eras joven cuando se hace la primera legislatura y habría que empezar a redactar las leyes de este estado. Entonces no se hacía feo a los jóvenes. Yo creo que esta parte de que si antes no se tomaba en cuenta a los jóvenes y ahora sí, es una gran mentira, Chano. Porque todos nosotros fuimos jóvenes y encontramos apertura para desarrollarnos. Lo que yo no veo, y se los digo sinceramente, muchachos, es que la agrupación de ustedes y 10 iguales que han pasado por este foro, todos dicen vamos a actuar, vamos a actuar, no vamos a juzgar. Vamos a, o sea, las palabras son las mismas. A lo mejor las formas o eso tienen su variante. Pero había objetivos muy claros. Los jóvenes de este tiempo, de Mario Ramírez, por ejemplo, buscaban primero convertir en territorio, después tener buenas leyes, después las aperturas, luego la universidad. O sea, había caminos que tienen mucho que ver con las políticas públicas. En tu caso, eras joven cuando luchaste porque solidaridad se convirtió en municipio. Como quiera que sea, tenías 22 años menos cuando lo lograste. Entonces, eras muy joven cuando luchaste por terminar una carrera. Sí, te comento, Lidia, que esto que hablé, te hablé del Ejecutivo Federal, a través de una apertura nacional que se está dando. Nuestro Estado realmente es joven, ha cumplido poco tiempo. Pero es que los jóvenes se han comportado a 102 años. Y la mayoría de ellos, tuvimos un gobernador joven también, Pedro Joaquín, que fue uno de los gobernadores aquí del Estado, y Mario Ramírez también, eran generaciones de jóvenes del Estado de Quintana Roo. Te estoy dando una perspectiva general a nivel nacional, pero sí. También Carlos Armando Viebre, en Sonora, era joven, también tenía 30 años. No se habían dado, los tiempos ahorita actuales, no se habían dado como anteriormente se dieron. Ahorita se le traen mayor oportunidad a los jóvenes y también a las mujeres. ¿Tú crees que entonces hubo una generación de viejos que nos resistimos a no dejar pasar a los jóvenes? Los cambios que se han dado ha sido exigencia a los mismos jóvenes y de las mismas mujeres. La equidad de género de la mujer ha sido un cambio para todos, en beneficio de toda la situación que se vive en el país, y esto es loable y es aplaudible. Yo creo que los cambios se van dando conforme a la exigencia que van teniendo las nuevas generaciones. Ahora, pero lo mejor de todo es la apertura que se les da en la oportunidad que se tiene que dar y que se tiene que hacer. Esto es lo que yo enfoco en un nivel nacional. Nuestro estado es joven, todos los que participaron en aquel tiempo eran jóvenes. Y lo que te estás comentando, actualmente tenemos un ejecutivo… También, éramos jóvenes. Yo también fui joven aquí, ¿verdad? La participación, la representación social de cada uno de nosotros dentro de una forma de trabajo, de liderazgo para poder crear algo, para poder influir en algo, esto lo estamos haciendo, nos tuvimos la oportunidad de poder hacerlo en su tiempo y en su momento. Y esto es parte de la misma dinámica que ha tenido el estado de Quintana Roo. Bueno, escuchando aquí a Don Chano, la mayoría de nosotros como jóvenes hasta ahorita vemos la manera de buscar la oportunidad. Comentó algo de que por aquí han pasado varias agrupaciones. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Cuando nosotros nos unimos y formamos esta asociación, primero como grupo de jóvenes, amigos, lo conformamos con mujeres y hombres que han tenido una experiencia en diversos sectores de la sociedad, que ya traen un objetivo y una experiencia propia de cada uno de los lugares en los cuales han sido formados. Obviamente, como joven que estudié aquí en el estado de Quintana Roo, que vengo de otro estado, como todos los que han llegado aquí, la participación y la inclusión ha sido poco a poco. Se ha visto ahorita con nuestros gobernantes ahorita en el estado, la mayoría son de una camada de jóvenes de unos años para acá, que ahorita en el gobierno estatal han ocupado las instancias más importantes y han dado unos excelentes resultados. Nuestra organización se basa también en esos ejemplos de gente que son nuestros amigos. Ejemplos claros son los con los que compartimos el panel el día de hoy. Y yo creo que a la juventud se le debe de incluir, se le debe de llamar, se le debe de formar, porque la gente y la sociedad no están muy cercanas a la política. Lo ven como algo ya alejado, que es muy difícil y también la credibilidad ha ido cambiando. Con el paso del tiempo, tal vez ahorita con esta nueva gente, como nuestra asociación, que de dos años y medio, tres años para atrás, que ha venido trabajando con el apoyo de amigos, gobierno, políticos, gestiones, que sobre la marcha hemos ido conociendo y contactando, los cuales han visto nuestro proyecto y que ven en nosotros una diferencia. Eso nos impulsa a nosotros a seguir a trabajar por los más necesitados. Yo creo que al final de cuentas, para todos aquellos, como ustedes, que son el ejemplo de que han tenido, que lidiar con situaciones diversas en sus municipios en los cuales han gobernado. Híjole, no se puede atender a todo el universo de la sociedad. Es bastante complicado. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo creo que no es que se les dé la oportunidad de participar, es que busquen la oportunidad de participar. Si nosotros esperamos que se nos dé algo, difícilmente va a suceder. Pero si nosotros provocamos que nos tomen en cuenta, que nos escuchen, que nos vean, que nos hagan caso, es donde funciona. Decía Lilia, ¿verdad? Bueno, en el caso de Mario, de Chano, de tu servidor, todos tuvimos que pasar por diferentes etapas. Fuimos jóvenes, luchamos por algo. Entonces, no esperamos que alguien nos dijera, oye, ¿te gustaría que Solidaridad fuera de municipio? No, yo quiero que sea municipio, y yo busco la manera de que eso se logre. Y creo que es lo que está sucediendo ahora ya con los jóvenes. Han visto tantas cosas que han perdido credibilidad en lo que se les dice. Entonces, ahora ellos ya van manifestando ese interés en participar, en que los escuchen, en conformarse en grupos, porque también solos no vamos a conseguir nada. Entonces, creo que eso es lo importante que está sucediendo ahorita. Los jóvenes ya están despertando nuevamente en la inquietud de participar activamente, de buscar sus espacios, de buscar sus oportunidades, y de lograr los cambios que ellos consideran que son importantes, sin perder de vista las experiencias que ya se han vivido. Yo creo que por ahí va ahorita la situación. Por eso vemos tantos jóvenes ya presentes, tantos jóvenes ya participando en labores de gobierno, tantos jóvenes en lugares importantes, porque creo que eso es un despertar a la conciencia de los jóvenes, de participar de manera activa y decidida para lograr sus oportunidades. Sí, tienes toda la razón, solo que hay expresiones y formación y caminos que no dejan de inquietar. Por ejemplo, vamos a ayudar a los más necesitados. La pobreza, y lo sabemos muy bien, ha sido la bandera política más efectiva. Incrementar la pobreza es lo que más votos deja. Y cuando uno empieza a hablar de dar asistencia, en lugar de generar, volvemos a lo mismo, o de luchar por políticas públicas, de tal manera que no sean unos cuantos los que reciban una despensa, sino que sean miles los que tengan trabajo para comprar esa despensa. Entonces, es en donde siento que las agrupaciones y los jóvenes se desvían. O sea, sus esfuerzos se van a diluir porque hoy hay 60 millones de pobres, pero las estadísticas nos muestran que el año pasado eran 58. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? No puedes. No puedes sin la generación de políticas públicas, efectivas, de administraciones efectivas. Entonces, yo no sé si las luchas, por ejemplo, tú no peleaste porque la gente ya no fuera Cozumel. ¿Sí me explico? Tú no peleaste por... O sea, se van dando pasos. Y no me gustaría que el tiempo se les fuera como se nos fue a nosotros, en muchos renglones. Se nos fue entre los dedos y no terminamos de hacer todo lo que queríamos. ¿Por qué? Pues porque no seguíamos orientaciones correctas. Si no, el país no estaría como está, ¿eh? Sí. Es correcto. Yo creo que en esto, sí, los jóvenes necesitan voltear un poquito hacia atrás y ver cómo ha sido el comportamiento general de los tiempos, ¿no? Ya lo dijo Lilia. No solo hay que trabajar y preocuparse, es que dice la palabra, ¿no? Actuar. Políticas públicas, ¿cómo se generan? ¿Cómo se arman? ¿Cómo se puede participar en las políticas públicas? Provocar. Preparándose. Ahí está el meollo del asunto. La juventud tiene que prepararse, llámese en la forma individual o colectiva o en organizaciones. Buscar la forma de hacer sus esfuerzos, sus reuniones, discutir qué está fallando en un gobierno, qué está fallando en el sistema, ya sea municipal, estatal o federal, para que de ahí mismo ustedes provoquen a las instituciones a dar un giro, a corregir, a componer lo que no está funcionando. Eso que dijo es claro. La pobreza, vamos a ayudar a los que menos tienen no va a terminar. Y hay miles de organizaciones que se han formado, pero es difícil que se echen a cuestas solos la solución de esos problemas de la sociedad. ¿Qué hay que hacer? Hay que orientarlos a ellos también a que se organicen, sepan organizarse. con la experiencia de ustedes preparados, con el apoyo de nosotros que de algo servirán nuestros consejos, esas nuevas organizaciones que se hagan de esas gentes que no saben pedir, tienen la necesidad, desgraciadamente no saben pedir, no nos enseñaron, porque sabíamos que para qué servían, para provocar únicamente números de votos. y mientras menos sepas, mientras menos hables, mientras menos cuestiones, pues ahí está, ahora no. Todos sabemos que hay que componer este país que no está bien, por eso la de pensar, la responsabilidad de la juventud, recuerden que en la juventud nada más es una circunstancia, una etapa de nuestra vida, algún día van a estar igual que nosotros. ojalá que lleguen, dijimos. Ojalá lleguen. Entonces sí, hay que verlo con mucha seriedad. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¡Gracias! 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 Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors Centro de Belleza y Alta Peluquería Plaza Bonampak 45 Local 6 Cancún, Quintana Roo ¡Gracias! 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 Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Harea de urgencias, radiología y laboratorio a las 24 horas. Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 teléfono 287-8022-29 En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. NADA Y MEJOR NADA Y MEJOR AMOR Solo se paga con amor NADA Y MEJOR 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 Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews punto com punto MX ¡SUSCRIBETE! 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 Bueno, tal parece que la intención de este programa sería un foro de consejos a los jóvenes. Lo cual fíjese usted que no está mal, porque hace tiempo que en algunos temas nos dedicamos a lanzar críticas también, a darle validez o tenerle simpatía a un grupo de jóvenes, depende si ahí están nuestros hijos o una sobrina o allá andan luchando, cuando lo que tendríamos que hacer, los que ya tenemos algún camino andado, es orientar a todos estos grupos como les decía hace un momento, para que sus esfuerzos no se diluyan y no tengan como punto de referencia uno o dos o tres objetivos a cumplir, porque tratar de arreglarlo todo es prácticamente imposible. Sí, mira Lilia, tienes mucha razón en este sentido. Yo creo que ahorita la dinámica de los jóvenes se están empujando, los cambios que se están dando en la equidad de género, en tomarlos más en cuenta, en esa es la misma dinámica de ellos que están exigiendo también la participación directa en toda la cuestión de la funcionabilidad del país. Y esto nosotros como gente con experiencia, que ellos también de alguna forma a veces nos toman alguna opinión, es el conocer, algo que ahorita comentaba, es no le des pescado a una persona, enséñalo a pescar, y esto es parte de una reflexión y de una dinámica. Yo creo que ahorita la pobreza, la sociedad y que se está dando en el país y en el mundo, porque no es privativo solamente de México, es una situación entre crear conciencia en la misma sociedad, en donde la gente ya no ve al gobierno como una cuestión paternalista, sino también participativa. Ahí tenemos ahorita con el programa que implementó el gobernador de basura por alimentos, donde participa la sociedad, recoger basura, intercambiándolo por alimentos, y en donde creas una dinámica, donde ya participa la sociedad, donde ya tiene algunas opciones, y tiene alguna injerencia. Entonces, el tipo de políticas públicas que hablamos dentro de una asociación civil que se está dando, es también darles a conocer qué programas federales, estatales y municipales ellos pueden bajar y aterrizar para que tengan el contacto con la sociedad que ellos están buscando. Es parte de lo que hay ahorita actualmente. Mire, la verdad, gracias por invitarnos a este programa, Lilia. La asociación se forma, como lo comentó Marvin, como amigos, en una reunión, en una inquietud, pero ya empezando a trabajar, empezando a realizar los programas y los eventos que fuimos realizando, empezamos a aprender muchas cosas, lo que comentaba hace rato. Es importante que nosotros sí veamos a la cuestión del gobierno, señalemos como sociedad, señalemos qué cosa está mal y qué cosa está bien, pero también es importante que nosotros como sociedad aportemos, demos. Es decir, no es justo ni correcto la crítica y que nada más sea una crítica, sino criticar, pero aportar para que empecemos a transformar. Empecemos con nuestro entorno. Nosotros nos sentimos muy comprometidos, muchos de los que no vinieron, nos sentimos comprometidos con el Estado, con Quintana Roo, porque hemos recibido muchos de ellos. Como bien dijo Marvin, no somos nacidos en Quintana Roo, pero venimos y nuestros padres nos trajeron y crecimos acá y queremos esta tierra y nos ha dado y nosotros queremos aportar para que la sociedad entienda que esto tiene que transformarse. Pero hay que transformarlo no con crítica, sino con acciones. Acciones que sí es cierto, lo que nos comentas, nosotros hemos topado con la cuestión de la gestión muy difícil. El sistema, lo que comentó el señor Toledo, sí es cierto, hay oportunidad para jóvenes, pero hay veces esos mismos jóvenes no han entendido que tienen que aportar a los jóvenes, sino que han cerrado, no ha habido una verdadera oportunidad de gestión hacia los jóvenes. Eso es lo que tenemos que buscar y tenemos que pedir hasta exigir si es necesario, porque es un derecho que nos corresponde. No es una cuestión de que nos regalen, es un derecho como ciudadano, pero tenemos que ir y decirle, te exijo porque esto está mal, pero date cuenta que estoy realizando esto o estamos haciendo esto por el bien de la sociedad. Hay que transformar. México requiere esas acciones. No debemos de sentarnos a esperar. Lo que dijo el señor Toledo es cierto. No debemos de esperar que papá gobierno venga y nos solucione este problema. Cancún ha crecido increíblemente, pero no solo Cancún, Solidaridad, Tulum. Ahorita ya se están pidiendo que se vuelva un municipio de Puerto Morelos. ¿Por qué? Por el crecimiento. Entonces, las políticas que se han aplicado no han sido suficientes. Necesitamos checar dónde se ha fallado y replantear esas políticas. Pero es importante que se integre a la sociedad. No podemos, el sistema, el gobierno nunca va a poder solucionar el problema bien si no integramos a la sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad, hablamos a la sociedad en general. Jóvenes, niños, gente con experiencia que han aportado y que han tirado muy buena aportación a este Estado. Y debemos seguir haciéndolo. Y debemos de unir esfuerzos. En el momento que entendamos que unamos un esfuerzo y que veamos las cosas que no nos han funcionado y que podemos mejorarlo y que podemos solucionar esas situaciones y que la aportación de ideas nos puede llevar a soluciones mejores y la aportación del trabajo y el esfuerzo de todos nos puede llevar a estos cambios. Yo creo que eso es lo que debemos ahorita ampliar. Esta asociación está enfocada en trabajar con la sociedad, con el gobierno igual. Si no, no nos hemos cerrado la puerta de decirles que no quiero trabajar con eso. Al contrario, nosotros hemos ido, hemos estado tocando puertas. Nuestros amigos han estado asesorándonos, apoyándonos con consejos, apoyándonos para poder aterrizar las cosas que nos hicimos. Bueno, si se tiene que luchar con lo que se tiene. Si se tiene ese gobierno, pues con ese gobierno. En fin. Sí, aquí es importante tomar en cuenta lo que se está manifestando. Han mencionado ambos el paternalismo y creo que eso es lo que nos hace mucho daño. Lo podemos ver simplemente en nuestra familia. Si uno se acostumbra a darle todo a sus hijos, sus hijos van a ser posiblemente unos inútiles más adelante. Si los acostumbramos a que ellos consigan las cosas y guiándolos de la mejor manera para que lo hagan, al final serán hombres productivos. Y ahora que nos pasa en sociedad. Nada más que es también este otro de los puntos en donde me doy cuenta de lo nobles que hemos sido los mexicanos. Porque pones este ejemplo que tiene mucho que ver con el gobierno. Nada más que al papá no le das dinero para que te lo administre. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros todo el tiempo podemos estar hablando de aportar y de aportar y de aportar. Sí, pero lo primero que aportamos son impuestos. Y lo primero que no recibimos es las cuentas de cómo manejan nuestros impuestos. Entonces, de repente nos topamos con que... Es a donde yo reitero. Hay que buscar el rumbo de las luchas para cumplir determinados objetivos. Porque, muy bien, seguimos aportando. Sí, seguimos aportando como aportamos otro 5% para el IVA. Y seguimos aportando como aportamos cada aumento en las gasolinas. Y seguimos aportando. Y a cambio recibimos generaciones de pobres. Y a cambio recibimos desaceleración económica. Y acá... Entonces, ahí es a donde... Yo creo que las buenas voluntades existen. O sea, las ganas de organizarse existen. Las ganas de superarse. Y a lo mejor de participar dentro del aparato gubernamental. Son claras, legítimas y existen. Lo que yo no veo es el cómo correcto. O el cómo que haga las cosas más fáciles. O el cómo que les dé resultados. Bueno, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? Abrir las oportunidades. Con ese dinero que recibe y que debe administrar correctamente. En lugar de darle dinero. Y decirle a tercera edad les va a tocar X cantidad mensual o trimestral. Es abrir las oportunidades para que puedan obtener los ingresos. Generar que la economía se active. Creando esas fuentes de trabajo. Creando las oportunidades de trabajo. Yo comentaba en una ocasión aquí a nivel municipal. ¿Por qué en lugar de que se vayan a formar a la explanada. Y les den una cantidad de X. No se crea en un área, un espacio físico. Un lugar donde se presen servicios. Servicios a bajo costo. En que la gente que no tiene para montar un taller. O comprar su herramienta. Pero que tiene el conocimiento y la experiencia. Puede estar trabajando ahí. Y puede ir a cambiarle una llave, un lavabo de su casa. O conectarle una toma de corriente. A un bajo precio. Pero que esa gente obtenga no solamente un ingreso. Sino la dignificación de su trabajo. Que se sienta que es útil todavía. Que puede hacer algo más. Que no tiene que esperar que el gobierno le regale dinero para que sobreviva. Sino que le dé la oportunidad de poder seguir generando algo. Que le permita vivir de alguna manera digna. Pueden tener gente para atender el programa de cuidado de los niños. O sea, se pueden generar muchas, muchas actividades. Pero eso es lo que debe hacer el gobierno. En lugar de regalarles el dinero. A mí, inclusive, me puede resultar insultante que me regalen el dinero para que yo pueda comer. No, dame la oportunidad de trabajar. De generar mi propio dinero. De darme cuenta que soy útil a la sociedad todavía. Y que todavía tengo algo que aportar. Así como los jóvenes vienen empujando y vienen buscando sus espacios. También la gente adulta quiere seguir haciendo esto. Qué triste es ver cómo una gente se jubila. Y lo que recibe no le alcanza ni para comer. Y su dignidad se va al suelo y se muere. Entonces, eso es lo que debe hacer el gobierno. Dar la oportunidad de que esa gente siga produciendo. Y esas pueden ser las luchas de las organizaciones jóvenes. Es correcto, perdón, es correcto lo que acabas de comentar. Pero yo creo que, igual lo que acabas de comentar, la cuestión de darle la oportunidad a la gente adulta. Yo creo que eso deberíamos hacer programas como lo que estás comentando. Pero conjuntar la experiencia con la juventud. Porque tenemos los mismos problemas con la juventud. No se les ha dado la oportunidad. Muchos jóvenes terminan su carrera profesional y no tienen trabajo. Entonces, necesitamos en un momento dado conjuntar eso. Porque hacemos el apoyo para la gente de la tercera edad. Pero también empezamos a formar el nuevo camino para la juventud. Para la transformación que requiere el país. De eso es lo que debemos de trabajar. Eso es lo que debemos empezar a ver. No podemos, es muy correcto lo que acabas de comentar. No podemos estar, el gobierno no debe de estar regalándole el dinero a la gente. Regalándole nuestro dinero. Con toda razón. Vamos hablando claro. Así es. Porque no se lo entregamos para eso. Así es. Entonces, no lo haga. No estoy pidiendo que se lo quite a la gente. Porque eso sería una mala situación. Pero si nos dedicamos toda la vida, nunca va a alcanzar el dinero para eso. Nunca, ni todo el dinero, aunque nos aumenten el impuesto. Entonces, hagamos programas y políticas que empecemos a pensar a largo plazo y a transformar el país. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero conjuntemos la experiencia con la juventud. Eso es bueno. Bien. Cuarenta y veinte. Así es. Así es. Está muy bien, muy bien expuesto esto. Qué bueno. Felicidades, ¿no? Gracias. Yo creo que aquí lo que ha fallado, ahorita, desde hace mucho tiempo, es ese famoso eslogan que se manejan en los gobiernos. Nosotros vamos a gobernar con la participación de la ciudadanía para que así haya transparencia, buena utilidad de los recursos, les llegue lo más que se pueda a las gentes que están reclamando a través de sus derechos, sus necesidades. Entonces, no ha habido realmente algo que los motive. Me estoy refiriendo a la sociedad. Se les dice, pero con un eslogan de campaña, eslogan político, de gobierno, pero no ha habido una respuesta de la sociedad. Y ahí el mérito de las organizaciones. Porque tampoco ha habido cumplimiento de parte del gobierno. Es correcto. Entonces, las reacciones en mítines, en manifestaciones, que después aporreas con la policía. Yo creo que en esto la responsabilidad de los jóvenes y de las organizaciones es, primero, un reencuentro, reeducación entre todos, para que estén preparados para ayudar a la sociedad. Llámese, como dijeron adultos mayores, mujeres, más jóvenes de las zonas rurales, etcétera, a saber organizarse, a saber plantear sus necesidades y buscar las vías de solución y exigir el cumplimiento de la ley. Porque es claro, todas las leyes de planeación, las leyes de programación, las leyes de administración, todo es en bien de la comunidad. Para eso se vuelven administradores los gobiernos. Pero parece ser que nosotros, como ciudadanos, que somos muchos, son millones, que estamos esperando que él lo haga todo. Bueno, él lo hace a su gusto, o a sus posibilidades, o a sus necesidades. Decía por ahí una persona que no recuerdo su nombre, en México, mi país es pequeño, Centroamérica, tenemos 10 millones de habitantes, pero a nosotros las necesidades de nuestra comunidad las planteamos, y si no nos hacen caso, las exigimos. Y paralizamos todo el país, si es posible, pero se cumple, porque es una necesidad colectiva. Dice, pero los mexicanos que son más que nosotros, 120 millones, no hacen nada. Bueno, esa es su visión que tiene. Yo creo que aquí debemos despertar todos ya. Ustedes tienen una responsabilidad grande. Las organizaciones, hay que reeducarnos. Hay que ayudar a que ellos también sepan cómo exigir, cómo pedir. Yo creo que todos, licenciado, tanto los jóvenes como los adultos, porque todos somos ciudadanos y todos vivimos en este maravilloso estado. Efectivamente, lo que comenta usted, lo que comenta mi compañero Miguel, los jóvenes tenemos el deseo de salir adelante, de luchar, de cambiar las cosas, pero como jóvenes no tenemos la experiencia que los aquí presentes y muchos tienen. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso, en aprender y enseñar también a las nuevas generaciones. Yo creo que las luchas primero son en tu lugar de origen, en tu municipio, se pueden ampliar al estado y después al país, porque los jóvenes están en todo el país. Cuando yo hablo de los reclamos, de las manifestaciones, las vemos en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde se reúnen de todas las entidades, o de la mayoría de ellas. Silvia, no te hemos escuchado. Bueno, pues yo... Yo estuve hace mucho tiempo queriendo abrir puertas y no, no pude y estaba yo joven en lo personal y no, no se pudo. Como ahorita dicen, ahorita sí es más fácil a los jóvenes que les abran las puertas. Donde quiera, llegas a algún lugar y lo primero que ves es un muchacho, oye, y a veces no saben ni lo que están haciendo, pero pues ellos están ahí en el puesto. Y uno dice, bueno, y nosotros cuando estuvimos buscando, no, no se nos hizo fácil, como comentan. Sí, pues estoy escuchando a ver. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Bueno, pues estamos a punto ya de terminar este programa y sí me gustaría escuchar, por favor, una última opinión. Claro que sí. Es interesante todo lo que hemos escuchado y creo que lo que debemos llevarnos de esta charla que tuvimos aquí es el compromiso de seguir participando y participar organizadamente. Yo soy convencido de que la participación organizada funciona porque lo hemos probado en nuestra vida personal. Aquí Mario es compañero de esas luchas que incluso en nuestro propio fraccionamiento logramos con la primera de todos los vecinos y con una participación importante también del gobierno que se le exigimos. Hicimos convenios con ellos y logramos el propósito que nos propusimos. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos hacer. Participar, pero participar organizadamente y con un propósito bien definido de lo que queremos lograr. Pues yo quisiera, antes que nada, agradecerles aquí a la generación 91 que nos hayan invitado, primero a su toma de protesta y a participar. Esto es la dinámica de un cambio donde nosotros podemos aportar algo de la experiencia que hemos tenido y de lo que ellos están también con su misma dinámica queriendo hacer. Esto nos llama a que, lo que decía yo hace un momento, los tiempos cambian conforme a nosotros exijamos y pidamos las cosas cuando nosotros las consideramos que son correctas. Esto nos ha tocado a nosotros y en su momento hemos participado, donde mucha gente también lo hizo. Pero lo más importante es dos temas que se tocaron, la educación que nosotros podemos dar a través del ejemplo a nuestras generaciones y también la responsabilidad que tengamos en hacerlas. Gracias. Por favor, María. Muchas gracias. También gracias a todos nuestros acompañantes. Nos llevamos un cúmulo de experiencias el día de hoy. Sí, lo importante aquí también destacar es importantísima la educación desde la casa. Afortunadamente he tenido la experiencia de trabajar 10 años con jóvenes y donde veo que lo que se replica afuera es lo que se vive en casa. Generalmente también pasa con nuestra sociedad. Si en nuestra sociedad es educada, educación, no educada de modales. Tiene la educación y la formación va a tener las herramientas para poder pedir y pedir de una manera en la cual sea manera apropiada para que no se genere ninguna situación como la que hasta ahora se ha estado viviendo en el país. Y es importantísimo educar desde la casa para que se tengan también los valores, que cuando alguien de nuestros hijos llegue y el ejemplo que tú das desde la casa, que es lo más importante, lo lleven afuera y se pueda compartir con los demás. Por favor. Nomás nos apuramos porque si no ya no tendremos. Muchas gracias por la invitación y sí, lo que han estrenado todos los invitados aquí presentes es pensar lo correcto. Educación, formación, valores, creo que es la base para que un ser humano logre tener una buena cimentación y ser seres, un buen ser humano. Silvia. Pues igual darle las gracias y esperemos y no repetir, como usted comentó, que seamos lo mismo de los que siempre vienen, mejorar y hacer una mejor asociación. Gracias por invitarnos más que nada. Espero que nos vuelvan a invitar porque la verdad fue muy productivo para nosotros escuchar las experiencias de usted. Todos, la verdad, se los agradecemos, esperamos no desfraudarles como organización, como sociedad. Vamos a trabajar, estamos comprometidos, les prometemos que vamos a hacer lo mejor que esté de nosotros y les pedimos que nos inviten siempre y que nos ayuden siempre con sus consejos y sus experiencias. Gracias. Este programa y este televisor es la casa de todos. Mario, puedes agradecer. Te ayudas a cerrar el programa. Gracias, Lilia. Muchas gracias, agradecerte como siempre, esta oportunidad. De ser escuchados ante miles de televidentes, este martes. Sí, el próximo viernes, sí. El próximo viernes. Porque, de verdad, el tema abordó bastantes caristas importantísimas. Educación, formación, responsabilidad, participación, que cada uno generaría mucho. Por eso, de verdad, qué bueno que ustedes dijeron que aceptan nuestra inclusión, como viejos que tenemos experiencia para que ustedes sean mejores. Como personas con experiencia. Como clásicos. Gracias. Bueno, y no es que estén pasando muchas por aquí en el sentido peyorativo, sino que en algún momento esperemos que su regreso a estos mismos foros sea con resultados. Y no con resultados de entregamos 200 mil despensas. 40 canastas de útiles, ya llevamos a dos viejitas a que les entreguen una pensión. No, hay cosas que yo creo que en el presente deben ser abordadas y deben ser abordadas con el vigor de la juventud. Gracias. Muchas gracias a usted por el favor de su atención. Muy buenas noches. Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos perdón. Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos perdón.